10 años trabajando por el turismo y en especial el eje cafetero. Estoy con Fabio Castaño Molina, él es el director de la revista turística y cultural Destino Café. Fabio, con la bienvenida, cuéntanos cuándo y cómo nació Destino Café. Bien, muchas gracias. Saludo muy especial desde Pereira, desde esta hermosa región declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Que como nació Destino Café, nació Destino Café y una gran oportunidad después de 20 años de estar en RCN Radio aquí en la capital de Rizaralda, los últimos días como director de noticias de RCN, vi una gran oportunidad y vi que esa declaratoria por allá en el año 2011 de la UNESCO nos daba también la posibilidad de mostrar esta zona. Yo le confieso, hace muchos años me gradué en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y mi tesis de grado fue una guía turística. Y ahí vi la oportunidad entonces, ya había asistido a varias guías turísticas de ANATO con otro medio y nació la oportunidad de crear esta publicación tan hermosa. Está llegando ya a su edición número 99, estamos a puertas de llegar a la número 100 y salió una oportunidad maravillosa para promocionar en inglés y en español nuestro paisaje cultural cafetero, 47 municipios de Calda, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca. Muy complacidos en este sentido. Fabio, ya ha sido muy bonita esta labor que has hecho en estos municipios. Cuéntanos, ¿cuál es el impacto que ha generado la revista? Bueno, bien, Ed, sobre el impacto que ha tenido Vecino Café, déjeme decirle que ha sido maravilloso. La revista que ha salido en promedio con 10.000 ejemplares salió inicialmente de manera mensual, 80 meses consecutivos, 10.000 ejemplares, en por lo menos 140 puntos de distribución del paisaje cultural cafetero. Está la revista en los aeropuertos, en los peajes o tambos del privilegio, como se llaman aquí en esta zona, en la concesionaria que tiene autopista del café. La tenemos igualmente en restaurantes, en museos, en parques temáticos. Y el impacto maravilloso porque hemos tratado de que la revista sea muy útil, se ha vuelto muy necesaria, que hay información clave de los destinos, de la gente poder llegar y no solamente conocer, porque hay textos en inglés para los extranjeros se facilita, donde pueden alquilar un vehículo, el pico y placa de las tres ciudades. La clave es que la revista sea muy útil y de eso nos hemos preocupado muchísimo. Destacando los lugares, hablamos de biodiversidad, de sitios de encanto, hablamos igualmente de personajes, la agenda de eventos que tiene la razón, la región mejor. Es una forma de promocionar y el impacto que ha tenido la revista como tal es que se ha vuelto muy innecesario. La revista es hermosa y muy amena de leer. Cuéntanos hasta dónde ha llegado esta revista. La revista, pues geográficamente, ha llegado a todo el eje cafetero, a estos 47 municipios que tiene el paisaje cultural cafetero, especialmente a través de los puntos de información turística denominados PIT. Su bonita impresión es un papel por balcote de 90 gramos, nos ha permitido también distribuirla en varias zonas del país, aunque en menores cantidades por el tema de costos. Tiene un valor agregado en la revista, además de la fotografía, de la impresión, y es que la revista es completamente gratuita. Ya hemos tenido la oportunidad de llevar las cinco ferias en Estados Unidos a tres versiones de la Colombia Trey Expo y a dos versiones de la Feria de Chapolera que se realiza en Nueva York. Igualmente hemos estado en dos oportunidades en la Feria de Fitur en España y hemos estado en muchos eventos a los que nos han invitado y eso ha permitido que la revista se posicione, que tenga un reconocimiento a raíz de la constancia permanente que nosotros hemos tenido. Ha llegado igualmente a eventos como a Nato, once ferias consecutivas a las que hemos asistido, a congresos nacionales y a todo evento que se realiza aquí en la ciudad de Pereira, en Armenia o Manizales, ahí procuramos hacer presencia con nuestra publicación. Y es una realidad que la pandemia nos afectó a todos los medios de comunicación. Cuéntanos, Destino Café, cómo ha afrontado la pandemia y cómo ha evolucionado en medio de esta situación mundial. Para nadie es un secreto que el turismo a la postre ha resultado ser uno de los más damnificados. Se cerraron las fronteras, no solamente las nacionales, sino las internacionales. Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que fortalecernos mucho con nuestra edición digital. Tuvimos una parada de 15 meses en la publicación de la revista Empresa por el tema de costos, por el tema de patrocinio. No había turismo, no había quien venderle. Fue una época muy dura porque se nos quedó una cartera por cobrar, porque quedamos con deudas con la firma impresora, deudas con la DIAM, porque este emprendimiento no es fácil. Sin embargo, fue una oportunidad para reinventarnos y para pensar cómo podíamos hacerlo. Y gracias a Dios sacamos cuatro ediciones digitales y ahí probamos que podíamos seguir sacándolas. Nos hemos reinventado más a través de las redes sociales, con mayores posibilidades, siendo más constantes, utilizando mucho el tema del Instagram, aprendiendo el copyright, un poquito de SEO, de cómo lograr mayores alcances. Y ahí, por lo menos en redes sociales, nos hemos visibilizado muchísimo y digamos que la revista ha tenido una permanencia, un reconocimiento permanente, una presencia que es reclamada de manera permanente por los habitantes de esta zona. Ustedes pueden ver las tipos de portadas, de fotografía, que las estamos visibilizando y la verdad es que ese impacto, la manera como lo hemos reinventado, pues nos ha permitido salir a flote o adelante en medio de estas circunstancias. Fabio, nos encanta tenerte aquí en tus 10 años y esperamos volverte a ver. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Bien, Ed, muchísimas gracias. Decirles gracias a todos ustedes y decirles a la gente de Antioquia y de todo el país que ve este programa de negocios en tu mundo, que vengan al paisaje cultural cafetero, que vengan y activen, que aquí se activan muy fácilmente los cinco sentidos, que este destino café es un destino lleno de vida, como tiene como lema el gobierno de Risaralda, pero yo creo que debe ampliarse a toda la jurisdicción. Muy amable por permitirnos compartir y decirles a ustedes que hemos probado que en este año 2021, que estamos cumpliendo los 10 años de la revista, que sí se puede, que podemos seguir adelante en medio de las dificultades y que no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que realmente cuenta, y esas son las lecciones de vida. Este no es un perder-ganar, sino un perder-aprender, como hemos aprendido esta lección aquí en Destino Café. Saludos a todos y los esperamos aquí en nuestro paisaje cultural cafetero. Muchísimas gracias, Vianney. Y con temas de turismo, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.